La nueva bandera de Japón. El polémico gol ante España. Continúa la polémica sobre el gol con el que Japón consiguió la victoria ante España en la última jornada pese a que no llega a quedar claro si el balón sale totalmente del terreno de juego, lo que ha llevado a viralizar una imagen en redes con la nueva bandera del país. En ella aparece la bandera habitual nipona, con el círculo rojo sobre el fondo blanco, pero con una nueva forma añadida. Una línea recta pegada al círculo. La polémica sobre si el balón estaba sobre la línea de fondo o si salió por completo dejó uno de los memes más virales del partido. Los usuarios de las redes volvieron a desplegar todo su ingenio, esta vez adaptando la bandera de Japón a lo que se debió ver en la sala VOR.